¿Querés sacar lindas fotos de tus productos porque sos un emprendedor? Si recién estás empezando, te voy a estar dejando algunos consejitos de este camino que yo ya estoy recorriendo. Soy Nati, consultor natura rosa negra. En mi caso, en particular, mis productos son de natura, pero podés hacerlo con lo que vos estés vendiendo. Mis observaciones respecto a algunas fotos que veo es el tema del ángulo, muy importante. Porque hay fotos, no es lo mismo sacar una foto desde arriba, desde abajo, hace que el producto se vea distinto. Ahora te voy a estar mostrando algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, acá. Tengo, bueno, lo que son dos frescores de Echos. En este caso, el tema de la luz siempre es recomendable tener la luz del día para hacer tus fotos, pero fíjense que en este caso no se puede apreciar bien el producto porque es demasiada la luz que pega y no se leen, por ejemplo, bien las letras. Así que vamos a probar otro ángulo en donde se puede apreciar mejor. Bueno, fíjense, por ejemplo, en este ángulo. Tenemos luz del día, que es la mejor luz para sacar fotos, pero el producto se puede apreciar un poco mejor. Ahora, una cuestión que siempre noto cuando hacen fotos es que hacen fotos desde este ángulo, que es desde arriba. Hace como que el producto se vea como cabezón, no sé. El punto es que no se ve lindo. Desde mi punto de vista, el producto desde arriba no se ve lindo. Y desde abajo, tampoco. El ángulo correcto sería estar frente al producto, buscar el mejor ángulo de luz. Lo voy a correr a otro escenario a ver si se ve mejor todavía. Así les muestro de ejemplo. Bueno, este ángulo me parece que es el más adecuado. ¿Ven? Estoy de frente al producto, no estoy ni por encima, ni por debajo. Enfrente al producto, corrí la cortina así que le pega la luz de lleno. Y se ven claramente las letras del nombre. Cucuma, castaña. Y ven que toma protagonismo lo que está adelante, en el frente, el frescor. Los otros productos quedan como más difuminados. La tensión está puesta en este sentido, en los productos que están adelante. También, si quieren, digamos, tener solamente su producto, lo que les sugiero es que pongan o una cartulina, o que estén solitos en un fondo que esté limpio. Si no quieren que salgan otros productos por detrás. Y bueno, en otro post les voy a estar dejando las fotos para que vean los ejemplos. Y espero que mi consejo les haya servido. Y mucha suerte a todos en sus emprendimientos. Saludos. Saludos.